Amigos, bienvenidos a su canal Aldea Deportiva. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de deportes favorito Aldea Deportiva. Espero que se lo estén pasando muy bien a pesar de la pandemia. Y esta semana estamos de gala ya que esta semana se celebra el Clásico Español. El clásico que mueve a casi todo el mundo. Y hoy en su sección de jerseys traemos dos jerseys importantes que a nuestro parecer tienen alguna historia importante para el club Barcelona como para el Real Madrid. Así que sin más preámbulos, empecemos. Empezaremos con las equipaciones del Real Madrid de la temporada 1999-2000, patrocinadas por la marca alemana Adidas. La playera local se caracterizaba por ser el típico blanco del Real Madrid con las rayas del costado negras y la playera visitante con un color negro y los costados del color oro. Los dos son diseños clásicos y que eran llamativos para la época. Con la playera local se dio una de las imágenes más históricas de los clásicos. Los azulgranas ganaban 2-1, pero Raúl, que ya había marcado el primero del Real Madrid, apareció en el minuto 86 para ser el segundo, que significó el empate y mandar a callar al Camp Nou, en lo que se ha convertido en una acción histórica de la liga. La playera visitante nos dio una de las champions más recordadas por la afición en merengue. La final a partido único tuvo lugar el 24 de mayo de 2000 en el Stade de France de Saint-Denis de París. Y en ella se enfrentaron el Real Madrid del Valencia con goles de Fernando Morientes, Stig McManaman y quien más si no es el histórico Raúl González, con su gol estando solo a portería y humillando al arquero del Valencia, Santiago Cañizares, le dio la victoria al equipo madrileño por un marcador de 3-0. Se da la circunstancia de que esta fue la primera final de la máxima competición que enfrentaba a dos equipos del mismo país. Seguimos con el Barcelona. Esta playera fue la equipación de la última temporada realmente competitiva del Barcelona. Una playera realmente elegante, respetando los colores blaugranas y con una V colocada en el cuello enfundada por los colores de la bandera de Cataluña. Esta temporada fue la primera de Luis Enrique al mando del conjunto español, tras los malos resultados entregados por el Tata Martín la temporada pasada donde no se ganó absolutamente nada. Aunado a esto, tuvieron incorporaciones realmente importantes con la de Luis Suárez que estuvo un tiempo suspendido por la famosa mordida a Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, Iván Rakitic que venía de ser campeón con el Sevilla en Europa League y un Ter Stegen que no venía con gran cartel y que venía para ser suplente de Claudio Bravo pero que tuvo una atajada fundamental en la semifinal de Champions League contra el Bayern Múnich y que hoy en día está convertido en para muchos el mejor arquero del mundo. Una temporada que comenzó con ciertos altibajos pero que culminó de la mejor forma posible. Campeones de Liga Española, campeones de la Champions League, venciendo a la Juventus en la final con un marcador de 3-1 y la Copa del Rey contra el Atletic de Bilbao, consiguiendo de esta manera su segundo triplete en su historia igualando la marca realizada en la temporada 2008-2009. Desgraciadamente no todo fue color de rosa ya que fue la última temporada que pudimos ver al histórico Xavi Hernández vistiendo la casaca braugana tras 17 años ya que al finalizar dicha temporada partió al fútbol de Qatar. Bien, ¿qué tal les pareció las playeras? Espero que esta sección sea de su agrado. La verdad la hacemos con todo el amor y cariño al fútbol y a ustedes nuestros fans. No olviden de poner en los comentarios quién va a ganar el Clásico Español y su resultado. Así que sin más preámbulos nos despedimos y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!